Yo quiero hacer esta declaración expresándoles a ustedes y a todos los colombianos que la educación es una preocupación de todos los colombianos. Todos tenemos que trabajar por una mejor calidad de nuestra educación y tener la mejor atención, la mejor cobertura. Nosotros llevamos 65 días de gobierno y desde el primer día hemos visto el tamaño de los desafíos. Nosotros recibimos una propuesta de presupuesto que fue presentada al Congreso, donde encontramos que el presupuesto de inversión del sector educativo estaba por el orden de los 1.9 billones de pesos. Y desde el primer momento dijimos, hay que hacer todo lo posible por aumentar los recursos para la educación, que los recursos realmente sean significativos y le envíen un mensaje al país. Y hemos logrado en un trabajo exhaustivo con el Congreso de la República, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación, que los recursos de inversión para el sector superen los 4 billones de pesos, la cifra más alta de inversión que se haya visto en el sector educativo. Y también alcanzamos un presupuesto en educación que supera los 41 billones de pesos, también el presupuesto más alto que sea asignado para la educación. ¿Para qué son esos recursos? Es importante preguntarnos. Esos recursos son para que podamos tener cobertura y podamos mejorar la calidad. Y en el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno hay una visión integral de la educación. ¿Qué nos interesa? Hombre, lo primero que podamos darle al país un fortalecimiento del programa de alimentación escolar. Se ha hecho un esfuerzo grande para poder aumentar los recursos en el año 2019 y que el aumento sea superior al 45 por ciento. Le estamos haciendo todos los esfuerzos para que mejoremos esa atención integral a la primera infancia. Que el programa de alimentación escolar permita la alimentación que se ha hecho en la educación. Que los estudiantes son los 180 días en los cuales los niños están yendo al colegio. Estamos también avanzando con gradualidad y calidad en todo lo que tiene que ver con ampliar la jornada académica y que esa jornada académica le agregue valor al estudiante. queremos aumentar significativamente la doble titulación. Que los bachilleres reciban esa formación técnica también y que se gradúen con el título de bachiller y el título de técnico. Un esfuerzo que queremos hacer con el SENA. Y obviamente estos esfuerzos los queremos hacer con los profesores, con los maestros que nos hacen sentir orgullosos todos los días. Y desde luego otro de los retos más grandes que enfrentamos era mejorar la asignación de recursos para la educación superior. El esfuerzo que hemos hecho se tiene que ver reflejado en que en el año 2019 tengamos un aumento de la educación gratuita para los jóvenes más vulnerables del país. Que podamos también financiar esos programas de excelencia académica. Y que le demos también recursos de inversión a la universidad pública que los demanda y los requiere. Y yo lo veo desde el ámbito también personal. Yo tengo un especial afecto por la universidad pública. Mi padre es egresado, fue egresado a una universidad pública como lo fue mi abuelo también. Siendo senador trabajé con programas específicos para fortalecer la universidad pública. Fui además ponente de la estampilla que en su momento ayudó a darle recursos a la Universidad Industrial de Santander y apoyé con decisión los programas de financiamiento para la Universidad Nacional de Colombia y otras universidades públicas en el país. Yo celebro que el día de hoy el gobierno nacional y todas las bancadas en el Congreso y quiero hacerle ese reconocimiento. Todas las bancadas han escuchado la voz de los estudiantes que claman porque haya más recursos para la universidad pública. Y se ha llegado a un importante acuerdo para que podamos darle más recursos en el presupuesto 2019. Soy consciente que quizá los recursos siguen siendo desafiantes porque se requiere más. Soy consciente que se requiere más en todos los niveles de educación. Pero las realidades fiscales del país también demandan mucho de nosotros. Y creo que el haber reconocido y escuchado esa voz con el presupuesto de educación más alto que haya tenido Colombia y el presupuesto de inversión más alto que haya tenido Colombia y adicionalmente el buscar los recursos que nos permitan darle más a la universidad pública. Creo que es un reconocimiento de la tarea que todos estamos adelantando. Y desde el primer día de gobierno le di instrucciones muy precisas al ministro de Hacienda y a la ministra de Educación para lograr ese objetivo. Sé que los desafíos siguen creciendo y que se van a ver en los próximos años. Pero también soy consciente de una cosa. Vamos a seguir buscando más recursos para fortalecer la educación en el país. Y espero que esto tenga lugar cuando examinemos el presupuesto bienal de regalías y cuando adelantemos una reforma a la asignación de esos recursos. Quiero darle este mensaje a los colombianos porque la educación es de todos. La educación no es de izquierda ni es de derecha. La educación requiere que todos trabajemos por ella. Y como presidente de los colombianos estaré dedicando todas mis energías, toda mi capacidad laboral para que con el equipo de gobierno y con todas las bancadas del Congreso logremos este fortalecimiento en el presupuesto, en la atención y en la calidad. Yo he escuchado las voces de inconformidad, las preocupaciones y las propuestas de muchos sectores frente a la educación. Y tenemos que trabajar juntos y los invito a que trabajemos juntos para que este país se sienta orgulloso de su sistema educativo. Sé que todas estas cosas llegan en momentos de dificultades presupuestales, pero hemos hecho los esfuerzos con éxito y seguiremos trabajando buscando los recursos que se requieran y en estos cuatro años de gobierno, reconociendo que apenas llevamos 65 días, nos vamos a dedicar al fortalecimiento integral de la educación en Colombia. Muchísimas gracias.